Hasta el después de PAM 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 Oye, esto está hecho para mi gente de la calle y para los que están cansados de ir a hacer el aeróbico a la discoteca John Eric la rojo sol y porque te frisa, sé que de ver me te eriza, John Eric la me rega cuando te quede misa llegan los que en el perreo te hipnotizan a darte fuerte PAM PAM y paliza, porque te frisa, sé que de ver me te eriza, John Eric la me rega cuando te quede misa llegan los que en el perreo te hipnotizan a darte fuerte PAM PAM y paliza, 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 a darte fuerte PAM PAM Pa' darte fuerte, pam, pam y paliza, pam, 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 pam. Pa' darte fuerte, pam, pam y paliza, pam, pam, pam. La boca está forrada, ven acá, como que la veo grande. El humo y las luces alumbrando el enjambre. Cuando la corta está fraca o se está muriendo de hambre. Se ve rica, me le pego y gritan, bollo, no te empangues. Pero era tarde porque yo estaba pegado. Ocho trago seis cervezas viendo hasta el piso doblado. Nadie se queda callado y mi nombre va a correr por todas las bocas, pero no. Me la llevo y le echo la culpa a la nota La culpa a la nota La culpa a la nota Porque te frisa, sé que de ver me te eriza John Eric la me regue Mato que de misa, llegan los que en el perreo te hipnotizan A darte fuerte, pam, pam y paliza Porque te frisa, sé que de ver me te eriza John Eric la me regue Mato que de misa, llegan los que en el perreo te hipnotizan A darte fuerte, pam, pam y paliza A darte fuerte, pam, pam y paliza A darte fuerte, pam, pam y paliza Y paliza, pam 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 y paliza, pam 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 y paliza. Y me la llevo y le echo la boca a la nota. Que no, 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 que no. Tranquilo yo sé lo que hago, me expleto la gorra y me le pego con un corte bajo. Que de 10 John Erize en el posal del mago negro, dile son 500 metros debajo del lago hondo. Mándale saludos a todos los que están en el fondo, los que le avisó le hicieron caso miso, yo no fui el que quiso agarrarte por los risos. Yo se la busco y se la llevaron Hasta nuevo aviso Hasta nuevo aviso Hasta nuevo aviso Hasta nuevo aviso Por lo rizo, por lo rizo, por lo rizo Por lo rizo, por lo rizo Por lo rizo Porque te frisas, se quede verme te eriza John Eric, dame reggae firstok de misa Llegan los que en el perreón te hipnotizan A darte fuente pan pan y paliza Porque te frisas, se quede verme te eriza John Eric, dame reggae Secondok de misa Llega los que en el perreo te hipnotizan A darte fuerte, pam, pam y paliza A darte fuerte, pam, pam y paliza A darte fuerte, pam, pam y paliza Ey gordita, usted sí que está el site mío Y el que maneja la cuerpo soy yo Que lo mata en el perreo Mostrarte en una esquina que ya estoy ready pa' hacerte el turbo DJ Luyan El de Rabito de Oro Kento La mano derecha Yo, yo, tido Besos completos, récords Si no dicen paico, no son paico No te dejes engañar Coming soon Next Borro mi cuenta nueva Master Master ¡MASTER!